Escúchame pandemia con una virus, podrás detener todos los acontecimientos, pero el dulce o truco, no. Chicos, en este momento ya, bueno ya son pasadas las 7 de la tarde y ya vamos a hacer el Halloween en nuestra parcela. Es algo inédito, así que al menos en el condominio vamos a tener dulce o truco porque estoy seguro que el resto de las ciudades no lo tendrán por la cuarentena. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Nos van a pasar en una caravana en este preciso instante, así que esto se puso cada vez más interesante. Ah, de veras que yo abro en Groot, yo soy Groot, yo soy Groot, yo soy Groot. ¿Cómo están? Bien. ¡Hola! Que les vaya buenito. Sí, tú, tú. ¡Buenos, semestras! ¡Buenos, semestras! ¡Buenos, semestras! ¡Buenos, semestras! ¡Buenos, semestras! ¿Verdad? ¡De veras! ¡De veras! ¡Gracias! ¡Wow! Fíjense, la gran caravana de autos. Muy buena iniciativa, sobre todo en este Halloween, que, bueno, por si acaso estamos en un año diferente. Ah, mira, para atrás. Ignacio, abre su bolsita, vamos. Ando al otro lado, mi amor. ¿Vale? Eso, ahí ya está. Ok, ya. Vamos, empezó la caravana, chicos. ¡Nos vamos! Sí, sí, llegamos a la siguiente casa, mira. ¡Eh, je, je, je! Ahí está, mira. ¡Wow! Increíble, mira. Yo soy Grut. Aquí me hace, mira. Saluda a la cámara. ¡Buenos! Sí, parece, mira. Ignacio, bájate. Aquí está, mira. Vamos, Ignacio. Ignacio, mira. Saluda. ¡Sale! Vamos ahora con el siguiente punto de recoger los dulces en este instante. De veras que soy Grut, tengo que hablar. Yo soy Grut. Yo soy Grut, yo soy Grut, yo soy Grut. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenos días, mira! ¡No, gracias! ¿No quieres tener una? ¿Quieres una cipolleta? ¡Ay, eso yo se está lanzando! ¡Saca el dulce! ¡Yo soy Grut! ¡Yo soy Grut! ¡Bingo! A ver, muestras. ¡Bingo! ¡Lleve tú cinco! ¡De durado o de... ¡Eso! Bueno, chicos, llegamos a la siguiente casa. Así que, bájate, Ignacio, por ti. Las fotos en la casa de nuevo Esto es en la casa de nuevo La foto en la casa ¿Esa es? ¿Esa es? ¿Esta es? ¿Esa es? ¿Las fotos? ¿Esa es la foto? ¿Esa es el otro? ¡Y si te debrisas! ¡Crincesa, princesa, princesa! Y ahora caminando, aquí tengo una princesa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Una travesura! ¡Una travesura! ¡Una chela! Esa era la misión, esa era la misión tuya. Era la última casa. Que a muchos dulces. Aquí ya nos separamos, aquí terminamos. Muchas gracias por participar. ¿De qué parte nos fue? Ahora para... ¡A la Navidad tenemos que hacer algo más. ¡A la Navidad! ¡Chao, muchas gracias! ¡Chao, muchas gracias! ¡Chao, muchas gracias! ¡Chao! ¡No, no, porque nos fue Navidad! ¡Eso, gracias! Nos vemos para Navidad. Muy bien, esta ha sido una jornada histórica de este Halloween 2020. Nunca he visto una caravana de esta envergadura, así que un 10 para los que organizaron esta iniciativa en esta época de pandemia, así que no, se pasó. Me encantó muchísimo. Una muy buena alternativa para pasar esta noche de brujas. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Bueno chicos, hasta aquí llegamos al video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial. Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. ¡Chao, chao!